Antes de comenzar quería deciros que si conseguimos llegar a 500 likes en este vídeo Estaré regalando tarjetas tiburón a la gente que deje su like y ponga un comentario positivo Y deciros que los ganadores los daré por Twitter y por Instagram y contactaré con ellos por privado Así que chavales, muy importante que me sigáis por Twitter y por Instagram para que os tenga a la vista y os pueda contactar Chavales tenéis mi Twitter y Instagram abajo en descripción Y una vez dicho esto vamos a comenzar con este pedazo de vídeo Y bueno gente, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, hoy os traigo un nuevo truco de GTA V Online Pero esta vez os traigo un pedazo de truco para tener nivel infinito en GTA V Online Y por supuesto en cualquier consola, ya que abajo en descripción tendréis las 4 actividades correspondientes de las 4 consolas que hay Vale chavales, simplemente os vais a la descripción, cogéis la consola que seáis y le dais al link, vale Os meterá en la página web de Rockstar y tendréis que descargar la misión, vale Una vez tengáis la misión en GTA V le dais a Start Online, Actividades, Jugar Actividad Y le dais a Marcadas Y en Marcadas os vais a Capturas y en mi caso, o sea, es decir, en PS4 la misión se llama de, pues, dinero y RP, vale Pues si sois de PS3 se puede llamar de cualquier forma, vale Una vez iniciéis el menú este de antes de la misión, simplemente en Finalización vais a poner Limite de Tiempo, vale chavales Y en rondas, vale, vais a poner 7 rondas, vale chavales Porque si ponéis pocas rondas, pues, vais a ganar menos RP, vale Así que recomiendo que pongáis 7 rondas, vale Para poner 7 rondas tenéis que estar en una sesión por invitación Así que os va a dejar poner 7 rondas, vale Si os ponéis en una pública no os va a dejar poner 7 Entonces, una vez estéis en la sesión por invitación y pongáis 7 rondas Invitáis a un amigo, vale Muy importante que esta misión la hagáis con un amigo Ya que va a ser muchísimo más sencillo de hacer el truco Y vais a ganar muchísimo más RP Porque si invitáis a una persona del online, no vais a hacerlo bien, vale Entonces, una vez tengáis al amigo, simplemente le dais a Iniciar Sesión Y pues lo que tendréis aquí, lo que tendréis que hacer aquí, perdón Sería, pues, lo normal en una misión, vale Simplemente sería darle a Listo para jugar Y podéis darle a Apostar por vosotros, vale Se lo podéis decir a vuestro amigo Pero yo recomiendo que no apostéis nada por nadie, vale Ya que es un truco de RP Entonces, una vez aparezcáis en la misión Lo que tendréis que hacer sería, pues, coger las minigun que hay justamente al lado vuestro Y lo que tendréis que hacer sería matar a esos policías, vale Como veis, no va a saltar la alerta de que os da 25 de RP Pero hacedme caso que cuando los matéis, cada uno os va a dar 25 de RP, vale Y hay más o menos unos 50 policías Así que os va a dar bastante RP, vale Una vez matéis a todos, cogéis todos los maletines Y lo que tenéis que hacer sería entregarlos todos, vale Cada maletín os va a dar 50 de RP Y pues luego ya si queréis podéis matar a vuestro amigo Que os va a dar 50 de RP más, vale chavales Pues como veis, cada policía son 25 de RP Y pues la alerta de que os dan 25 de RP no va a saltar, vale chavales Pero hacedme caso que funciona Entonces, una vez acabéis la partida Tenéis que hacer lo mismo cada 7 rondas, vale Es decir, cuando acabe la ronda, pues a la siguiente hacéis lo mismo, vale Matáis a todos los policías con la minigun Cogéis todos los maletines, los entregáis y matáis a vuestro amigo, vale A vuestro amigo lo podéis matar todas las veces que queráis Ya que como la ronda no acaba nunca Podéis matarlo infinitas veces, vale Así que os podéis forrar muchísimo de RP Solamente matando a vuestro amigo infinitas veces, vale chavales Así que meto un poco en cámara rápida Y pues ya veréis el RP que vamos a ganar ¡Suscríbete nuestro canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acabo de subir al siguiente nivel, ¿vale? O sea, está bastante chetada esta misión y como veis yo soy nivel bastante alto, pero me ha dado muchísimo RP y he conseguido subir al siguiente nivel, ¿vale? Es el nivel 122, ¿vale? Imaginad que sois nivel 50, con esta misión podéis subir a nivel 53 o 54, ¿vale? Está bastante chetada esta misión o este método de conseguir RP infinito, así que os voy a dejar el link en la descripción de todas las consolas para que descarguéis la actividad correspondiente a vuestra consola, ¿vale, chavales? Entonces, dicho esto, espero que lleguéis a nivel 120. Un saludo, chavales, y pues nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!